Sabiendo al Viejo Frank de M&M a lo supo Que lo que miente mi nombre es Viejo Frank esto es M&M a loco Nos encontramos aquí en donde están los muchachos de Team Puerto Rico El Camerín Aquí están preparándose los muchachos Cifredo Cigivele, Norberto Seguino, entre otros Próximamente van a estar viendo las peleas de ellos en la jaula Estamos aquí en The Cage War Zone Y espero que disfruten de este video En el M&M a loco Y nos vemos en este video la grabamos con Cifredo Cigivele En el Camerino, el Team Puerto Rico. En este evento The Cage War Zone Cifredo, gracias por estar aquí en el M&M a loco nuevamente Te queremos preguntar rápido. Sabemos que vas a estar peleando kickboxing y que nunca has hecho una pelea de kickboxing, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que tú piensas que va a pasar en la jaula esta noche cuando te enfrentes a un peleador? Y aquí de Puerto Rico, vamos a poner compatriotas de nosotros. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo, se supone que yo peleará la pelea de kickboxing en el Pro, no se pude, a última hora el muchacho se enfermo y tuvimos para unos percances, me dije, sí, él pelea con kickboxing y lo peleará con kickboxing, mi primera vez estaba en hacer parte, probarme kickboxing a una persona que se me trae, y pues lo voy a pelear, a mí me gusta pelear y yo pelear lo que me aprezca, lo que no, necesitamos pasarla bien, o sea, a las personas que son el equipo de mi, y los brincantes son personas que yo aprecio mucho, y compartir, y esto es un compartir en familia, y esto es importante, señores y señores, que estos muchachos están haciendo su esfuerzo, viajar, entrenar, y estamos aquí apoyándolos, porque yo soy un fanático, y a mí me encanta, yo personalmente quería que Cifrego peleara en MMA y se lo habíamos hablado algunas veces, pero nosotros no podemos controlar eso, señores y señores, así que próximamente ustedes van a estar viendo la pelea, aquí hay que irme a mí a lo loco, espero que lo disfrute. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ch dependence ¡Lo entiendo! Inclusión esta recta Pero, no, no... E, en blanca, en blanca, en blanca... Dice que de ponerle el cuerpo del mal, y abajo, mira lo que están haciendo... Vamos, rompen el cuerpo... ¡Vamos, rompen el cuerpo! ¡Vamos, rompen el cuerpo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡La vuelta! ¡Listro! ¡La vuelta! ¡Vamos, vamos! y el ganador de nuestra primera pelea de la noche en el minuto 2.22 ¡Steve Arroyo! Y hasta luego se lo han entregado por nuestros modelos David Portiel y Val Portis Un dinero Un dinero Un dinero Un dinero Un dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!